Hola a todas y a todos, felicidades a los premiados, en nombre del equipazo de Viva la Vida os doy las gracias por elegirnos el mejor magazine. Nos encantaría estar a todos allí celebrándolo con vosotros, pero en estas circunstancias sabéis que no nos podemos mover, pero os hemos mandado a mejor, a nuestro querido Torito. Nos toca currar mañana, así que disfrutéis muchísimo vosotros de la velada y espero que nos veamos pronto. Un beso muy fuerte para todos y felicidades. Gracias por ver el video.